¿Qué es la posfinanciación de exportaciones? Es un préstamo en moneda extranjera que el banco otorga a su cliente una vez realizado el embarque del bien o servicio exportado. ¿Cómo funciona? Una vez que el cliente realizó la exportación, solicita el financiamiento al banco. El banco anticipa los fondos del negocio al exportador. En el plazo establecido, por lo general de hasta 180 días, el cliente cobra la venta y devuelve el crédito al banco. ¿Cuáles son los requisitos? El cliente debe demostrar que concretó la exportación. Para ello debe presentar una factura comercial, el documento del transporte del bien o servicio y el permiso de embarque emitido por la aduana. ¿Cuáles son los beneficios? Aporta liquidez en forma inmediata. El exportador puede financiar el plazo de pago de sus ventas al importador y con esto facilita el acceso a nuevos mercados. Para más información, entra en vice.com.ar